Estás jugando con su jugador No vuela a ahogarse ¿Puedo bajar a ese fick troll? Ella es prácticamente un big troll Si la partida se va al sur, se acabó la partida Mi Dalín no puede carril a menos que esté un peli No, y que yo voy a hacer, esto te hará en el... Ya Déjame un mute también Mute Ol Hey tuve, me gusta, me gusta jugar con TP Como cuando Kuchi pon su TP ahí Te van a gankear atento Los dos estamos ahí No, viste que heavy salió eso Ya tengo un mute para darle a su pito Uno muere y se mueren los dos Yo sé jugar a Echo cuando la pelea está dispersa Pero cuando ya comenzamos a jugar dije Teamfight ahí yo me pierdo más o menos El Narpinismo El que? El Narpin, creo Claro El buen macho El buen macho No 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 Uf, buenísima detalilla ahí Tú debes de empezar a contraer el combine al ojo Con capa Capa de fuego, exacto Porque él tiene mucho bulto, tú tienes que aguantárselo No, pero al menos tú te lo vas a aguantar Si él sí está haciendo tanque, es muchísimo mejor Para ti No, pero al menos tú te lo vas a aguantar ¿Ve? 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 No, pero al menos tú te lo vas a aguantar No, pero al menos tú te lo vas a aguantar Ok, yo la digo va a aguantar Ok, yo la digo va a aguantar Ah, o que yo la digo va a aguantar Y el que se va a flipar era tú. Gracias por ver el video. 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 La torre. Gracias. 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 me Gracias. Mira. Gracias. 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 . Gracias. 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 Empezando con. Re Nestón. Mexico. Encuentro. Como fue, como fue. 10 o B es real. 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 10 o B es real.